cocinamos en las delicias de maite tronco de navidad de nutella los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas en un bol grande vamos a poner los huevos con el azúcar y una cucharada grande de nutella una vez que tengamos los tres ingredientes cogemos y batimos muy bien para que se mezclen bien ya veréis que este tronco de navidad de nutella es súper fácil de hacer una vez que lo hayamos mezclado bien ahora añadimos la harina y volvemos a batir tiene que estar bien mezclado todos los ingredientes forramos la placa del horno con papel de horno y encima del papel de horno vamos a poner la masa que hemos hecho del bizcocho para hacer nuestra plancha una vez que hayamos puesto la masa del bizcocho lo que tenemos que hacer es extenderlo bien por toda la placa que quede todo por igual tiene que medir lo mismo por todas partes de esta manera no saldrá la plancha del bizcocho por una parte más gorda que por la otra una vez que lo tengamos bien extendido lo metemos en el horno a 150 grados precalentado de 12 a 15 minutos una vez pasado el tiempo sacamos y antes de que se enfríe con el mismo papel de horno vamos a enrollar nuestra plancha de bizcocho y dejamos enfriar cuando esté bien fría desenrollamos con cuidado la plancha de bizcocho no te preocupes si se rompe un poco porque ahora con la nutella vamos a cubrirlo ahora con un cuchillo vamos juntando por toda la plancha del bizcocho de nutella nuestra nutella le ponemos bastante que se note a la hora de comerlo que no se quede el bizcocho seco no os podéis ni imaginar lo bien que huele ya no... 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 Como veis, con la misma Nutella ya hemos tapado la rajita que tenía y ya no hay ningún problema. Cuando terminemos de untar nuestra Nutella, volvemos a enrollar la plancha de bizcocho. Le cortamos las puntas para que se queden más rectas y queden más bonitas. Mirar como queda por dentro, mirar que ricura. Ahora solo queda untar la Nutella por toda la parte de afuera de nuestro tronco de Navidad. Ya sí que se va pareciendo un tronco de Navidad, ¿verdad? No hace falta que quede perfecto y untando simplemente que no quede nada vacío, nada sin que tenga la crema de Nutella, pero no tiene por qué estar perfecto. Mirar, la rajita que no ha salido, ¿veis? La tapamos y ya no se ve, así que no tengáis ningún problema porque se os rompa un poco. Vamos, ánimo, que ya queda poco. Vamos, ánimo, que ya queda poco. Ahora mirar, os voy a dar un truco para hacer como si fueran las señales del tronco con un tenedor. ¿Ves? Vais haciendo ondas y es como si fuera un tronco de madera. Con un pelador de patata vamos a hacer la nieve con el chocolate blanco. El chocolate blanco lo he metido media hora antes en el congelador y así vamos a facilitar que podamos hacer nuestra nieve. Esto cada vez va quedando más bonito. Ahora toca decorar. Esto, como siempre os digo, la cocina es imaginación. Esto de las bolitas, de las cerezas, es cuestión de cada uno. Yo es lo que he encontrado en el supermercado, pero si ustedes encontráis otra cosa, pues ponerle lo que encontréis. Por último, solamente queda ponerle nuestro muñeco de nieve. Y mirar que bonito nos ha quedado. Pues mucho más rico está este tronco de navidad de Nutella. Espero que os haya gustado. ¡Felices fiestas! Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias!